Amados, ¿cómo están? Muy buenos días, mire, pues ya se nos fue la semana y seguimos estando en este tema de moverse y fíjese que muchas veces usted y yo luego solemos malinterpretar ciertas cosas. Y se lo digo desde la base de mi conocimiento porque ustedes me dan la oportunidad de hablar y de platicarles, ¿no? No puedo yo venir a imponer nada ni decir que esta es la verdad absoluta. Cómo estamos aprendiendo el moverse tiene que ver con el hecho de innovar y de crecer en conocimiento. Cuando hablamos del movimiento, muchas veces es el dejar de aferrarnos a que conocemos algo y atrevernos a tomar eso que conocemos como un fundamento y empezar a construir a raíz de ese conocimiento. Y yo creo que eso es el movernos porque, mire, es como el hecho de movernos físicamente. El que nos movamos de un lugar no nos impide regresar a ese lugar, sino que nos da la oportunidad de regresar, pero ahora con el conocimiento del lugar a donde fuimos. Y yo creo que eso es una de las partes muy, muy padres del conocimiento de la palabra, porque la palabra a su vez nos enseña que un mismo pasaje, un mismo versículo, un mismo libro, un mismo capítulo nos puede llevar a unas dimensiones mucho más allá de donde estábamos. Yo he leído pasajes que he leído algunos cientos de veces, yo creo, si no es que más, y sabe, es emocionante cómo ver que lo que conocía ahora con el acompañamiento del Espíritu Santo y con el acompañamiento de todo lo demás que he aprendido, me lleva a crecer ese conocimiento. De hecho, una de las cosas que a mí más me gusta es darme cuenta cómo pasé por un pasaje de la Biblia y luego sigo leyendo y luego lo nuevo conozco, confirma ese pasaje, y encuentro esas coincidencias que no solamente avalan la veracidad o como este tetramestre en la escuela aprendí a usar un nuevo concepto que es la inerrancia de la palabra, el hecho de que la palabra como tal no, no, ahora sí que no tiene errores cuando la aprendemos a conocer desde el punto de vista de Dios. Hay gente que dice, es que la Biblia se contradice cuando la leemos completa y cuando leemos el contexto y cuando entendemos el sentido de lo que Dios está hablando, no solamente las palabras literales, sino que dejamos que Dios nos lleve ahora sí que por completo al conocimiento de quién es Dios, porque acuérdense que la palabra eso es lo que nos enseña, nos enseña el carácter de Dios y por tanto nos enseña nuestras capacidades, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, es decir, con la capacidad de conocer o de expresar el carácter de Dios, nos enseña a ser como Él para que podamos participar verdaderamente de su gloria, de su reino y de todo lo que Él dispuso ahí para su gloria y nos da chance de participar en ello, si así lo decidimos hacer. Entonces, amados, cuando nosotros entendemos que movernos tiene que ver con el hecho de dejar que nuestro conocimiento crezca, y cuando dejamos que nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestra fe crezcan, vamos a darnos cuenta que aún nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra manera de vivir puede seguir creciendo. A mí me emociona mucho cuando la palabra dice que seremos perfeccionados hasta la estatura de Cristo, y he estado usando esta cita a lo largo de estos videos esta semana, digo, híjole mano, wow, porque muchas veces usted y yo o nos acercamos o no nos acercamos a la fe y a la iglesia porque pensamos que es limitativo, y aquí lo que nos está diciendo es no, lo que nos está enseñando el hecho de movernos es que es expansivo, es de crecimiento, es de mayor influencia, y esa parte es la que nos permite hacerlo. Es un movimiento que va más allá de lo físico, que va más allá de lo emocional, es un movimiento que va más allá de lo intelectual, pero es un movimiento que no se detiene. Mire, si el mismo universo se sigue expandiendo, y esto lo dicen los científicos y esto lo dice la Biblia, entonces, ¿por qué nosotros no podríamos dejar de movernos y expandirnos a la vez? Eso está, la verdad es que es padre, y es tomar como fundamento lo que conocemos de Dios, no lo que nos han dicho, no lo que alguien interpretó, sino lo que conocemos, agarrar nuestra Biblia, agarrar la verdad de Dios y decir, de aquí me monto para crecer, y entonces eso es algo que a mí me impacta de sobremanera, la verdad es que me emociona mucho cuando pienso en esto. Entonces, amados, veíamos hace un par de días que el bien y el favor de Dios ahora sí que nos alcanzan, el bien y el favor de Dios nos, este, vienen detrás de nosotros. Por eso decía Jesús, estas señales seguirán a los que creen, los que creen están en movimiento, porque están constantemente aprendiendo a creer más profundo y están aprendiendo a creer más, este, ahora sí que más en la dimensión de Dios, en lo espiritual, porque esa es la parte en donde más deberíamos de crecer. Nuestro cuerpo crece físicamente todo el tiempo, y nuestra alma, que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, también crecen. Por eso, por ejemplo, yo disfruto mucho de ir a terapia. Mi terapeuta siempre me dice, bueno, ¿y qué alternativas tienes? Y me lleva a crecer en el tema de estar pensando en las opciones que tengo. De la misma manera tenemos que aprender a movernos en nuestra fe, por medio del conocimiento y a traernos a que nos persigan las bendiciones que nos alcancen y que las señales sigan a los que creen porque están en movimiento. Se lo dejo a tarea, me lo llevo yo de tarea. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga. Hasta luego.